Saludos y bienvenidos a un nuevo tutorial de Adobe Premiere en esta ocasión y dentro de estos primeros tutoriales de nuestro curso vamos a analizar las distintas opciones de configuración de una secuencia. En primer lugar debemos definir qué es una secuencia y cuáles son sus principales características. Una secuencia es el contenedor de los clips de imagen y sonido y de todas las operaciones que realicemos con los mismos. Se configura en base a los ajustes principales que debemos tener en cuenta cuando manejamos archivos de vídeo en el entorno digital. Esto es resolución, 480, 720, 1080, 2K, 4K, etc. Base de tiempo, 24, 25, 30, 50, 60, el modo de escaneo de la imagen, si está en progresivo o en entrelazado y el códec que va a variar según la procedencia de las imágenes y que va a determinar la manera en la que Premiere procesa nuestra secuencia. Bien sea cuando se abre un nuevo proyecto en Premiere como hemos visto en el tutorial anterior, bien cuando queremos crear una nueva secuencia desde un proyecto que ya tenemos abierto, vamos a ver cómo podemos hacerlo de manera sencilla. Empezamos por la opción más general, en la que configuramos la secuencia en base a las características de nuestra producción. Aunque esto puede variar según la complejidad del proyecto, esta configuración viene determinada casi siempre por las características técnicas de los archivos con los que vamos a trabajar. Por tanto, es importante tener toda la información posible sobre la manera en la que se han grabado las imágenes. Son de nuevo esos parámetros que acabamos de señalar, códec, resolución, modo de escaneo y base de tiempo. En este punto vamos a imaginar que tenemos unas imágenes con un códec de SLR. Digital SLR es el códec que utilizan las cámaras de SLR, estas cámaras reflex de fotografía que también graban vídeo con altísimas prestaciones. La resolución de las imágenes es de 1080 en progresivo con una base de tiempo de 24 fotogramas por segundo. Hay que ajustar estas características a partir de las opciones predeterminadas que nos ofrece el programa a la hora de crear una secuencia de manera manual. Antes de pulsar OK, veamos en la parte derecha de la ventana los ajustes específicos que tiene esta secuencia. En este caso vemos el códec de SLR, la base de tiempo que aparece en 23976, esto es porque en una base de 24 fotogramas por segundo con el códec de SLR, la base de tiempo sufre una pérdida de unos pocos decimales. Esto es un efecto denominado Drop Frame. Luego vemos la resolución 1920x1080, aparece además este 1.0 entre paréntesis, que quiere decir que el píxel es cuadrado frente a otros casos, como por ejemplo el códec HDV, en el que nos aparece junto a la resolución el número 1,33. Esto quiere decir que la proporción de los píxeles es anamórfica en vez de cuadrada, y esto sucede para poder ofrecer una relación de aspecto de 16 novenos con una resolución de 1440x1080 en vez de 1920x1080. Por último nos dice que el modo de escaneo es progresivo y que nuestro muestreo de audio sea de 48.000 Hz o 48 kHz. Más abajo Premiere indica que la secuencia por defecto va a tener 3 pistas de vídeo y 3 de audio con una codificación en estéreo, aunque esto lo podemos cambiar si necesitamos más pistas o distintas características. Le ponemos un nombre, yo le voy a poner DSLR por ejemplo, y ya tenemos nuestra secuencia. Repitamos el proceso, esta vez para un ajuste XDKMX, que recuerdo que es el sistema de alta definición que tiene Sony para codificar los archivos en tarjeta de memoria. Y en este caso vamos a buscar un ajuste en Full HD en entrelazado a 50 fotogramas por segundo. Lo seleccionamos, nombramos la secuencia, y en este caso le voy a poner XDKMX para distinguirla de otras que pueda tener el proyecto. Así ya está lista para empezar a trabajar. Recuerdo que como ven, es posible tener varias secuencias en un mismo proyecto. Otra manera de crear una secuencia es generarla a partir de un clip que tengamos ya importado en el proyecto. Esto puede venirnos muy bien si no tenemos muy claras las características de las imágenes con las que vamos a trabajar o no encontramos lo que necesitamos en los ajustes predeterminados que acabamos de ver. Podemos crear una secuencia desde clip arrastrando el archivo de vídeo al botón nuevo elemento y se crea una secuencia que almacena entero el clip que hemos seleccionado. También podemos hacer esto mismo mediante clic derecho en el clip y seleccionar secuencia desde clip. Pero ¿qué ocurre cuando no sabemos qué secuencia necesitamos? También podemos crear cualquier secuencia y una vez creada arrastramos uno de los archivos que vayamos a utilizar en el montaje y si no coinciden, premiera o roja un mensaje para que decidamos qué queremos hacer. Este clip no coincide con los ajustes de secuencia. Quiere que cambiemos los ajustes de secuencia a los ajustes del clip o que mantengamos los ajustes que usted ha creado. En este caso necesitamos que se adapten los ajustes de secuencia a los ajustes del clip. Así vamos a conseguir una secuencia generada automáticamente con las características del clip seleccionado. Con este automatismo hay que tener cuidado, pues en producciones donde manejamos distintas cámaras o distintos formatos debemos seleccionar el archivo adecuado para crear la secuencia automáticamente. Por último y para no demorar mucho más este tutorial, vamos a ver las opciones de configuración manual de la secuencia. Esto es necesario cuando debemos configurar una secuencia específica y no tenemos el ajuste predefinido. En la pestaña de ajustes de la ventana de configuración de secuencia y teniendo en cuenta, de nuevo, los cinco parámetros fundamentales del vídeo digital, vamos a configurar el códec, la base de tiempo, la resolución de archivo, así como la proporción del píxel y el modo de escaneo progresivo o entrelazado. Y además las características del audio. Si vamos a utilizar esta secuencia de manera constante, podemos guardar un preset con estos ajustes personalizados y aparecerá en el listado junto a los que ya incorpora Adobe Premiere. Recuerdo que es bueno nombrar las secuencias con términos que las hagan reconocibles en su carpeta, ya que a medida que se vayan complicando nuestros proyectos, habrá muchas secuencias y a veces podemos perder mucho tiempo en organizar nuestro trabajo si no están bien nombradas o ubicadas. Nada más de momento, espero que este tutorial haya sido interesante, un cordial saludo y hasta la próxima.